Así es compañeras, acabamos de llegar al puente de Tocongo y ha ocurrido este accidente aquí sobre el puente. Un conductor que venía pues afortunadamente no realizaba el servicio de taxi ha impactado fuertemente contra una maquinaria que pertenece a la empresa Rutas de Lima, que precisamente se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en este puente. Podemos ver esta iluminaria que efectivamente se encontraba ubicada aquí en el puente y el chofer ha impactado contra la parte posterior. El impacto ha sido violento porque vemos toda la parte de adelante del taxi totalmente destruida. Vemos algunas tarjetas de crédito del señor por ahí. En lo que ha denunciado es que esta maquinaria no tenía unos conos de seguridad que lo puedan a él advertir para poder frenar e ir con cuidado. Sin embargo, este señor ha reconocido que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Vamos a escucharlo. Ha estado manejando un estado de ebriedad, señor. Esto es una falta. Sí, señorita. Sí, le estoy diciendo que sí. Pero yo le vuelvo a repetir. Si un carro se para, porque se le... OK, señorita. ¿No hay un pasajero? No. No hay nadie. No vengo para recoger el uniforme de mi hijo. Y a la hora que ellos se han metido con el camión, prácticamente yo me he estrellado y, mire, se ha ido para adelante el uniforme, se ha ido para adelante el parlante, pero mi celular no aparece. Vamos también a tratar de conversar con personal de Rutas de Lima para poder conocer su versión. Buenas noches. El conductor ha afirmado que ustedes no tenían unos conos de seguridad. ¿Ustedes suelen poner esos conos de seguridad? Afirman. El tema es que cuando nosotros realizamos el trabajo recién hacemos la señalización. Nosotros todavía estamos en un proceso de ingreso al lugar. Entonces... ¿Ustedes estaban llegando con la maquinaria? Efectivamente. Trabajamos a partir de una cierta hora donde no hay tráfico, donde en realidad no hay peatones también que puedan cruzar. Es todo un protocolo de seguridad, pero sí no está exento de que cualquier... ¿Cuáles son los conos de seguridad que ustedes suelen poner? Los que ustedes ven aquí, estos colos de seguridad, que son una banda completamente de 200 metros, es un... Para cubrir toda la zona y los conductores sepan. Claro. Aparte de las luminarias y las luces que tienen también la misma maquinaria. Varias, chalecos, reflectivos, o sea, hay todo un sistema de seguridad. ¿Han resultado algunas personas o personas de ustedes heridos? No, ninguno, ninguno. Precisamente nuestro sistema podría decir que ha funcionado, porque el fin de nosotros es que no haya ninguna lesión humana. ¿Vieron de repente algunos trabajadores que estaban acá venir al señor de forma intempestiva y se retiraron del lugar? Imposible, no, porque los trabajadores todavía no están en el área. Los trabajadores llegan cuando está señalizado, cuando está en el área totalmente liberada, recién entra un carro especialmente que transporta trabajadores. ¿Cuál es su nombre? Jonel Rodríguez. Muchas gracias, señor Rodríguez. Esa es entonces la parte de la empresa Rutas de Lima. Ellos nos indican que sí colocan los conos. En todo caso, el señor ya se le ha comentado que está muy mal, que maneje bajo los efectos del alcohol. Le lo ha reconocido y esperemos que no lo vuelva a comentar, porque como vemos, él realiza el servicio de taxi. Entonces, es preocupante que una persona que maneja su vehículo y realiza el servicio de taxi, esté bajo los efectos del alcohol. Tenemos esta información aquí desde el puente de Atocongo. Adelante, estudios. Adelante, estudios.